Un vendedor es una persona que te acompaña en un proceso de satisfacción de necesidades, llámese de tangibles, intangibles, productos o servicios. Y un vendedor debe de ser un consultor, un acompañamiento en ese proceso de compra. Un vendedor no debe de ser el que te encaja a una venta, el que busca únicamente un beneficio personal o propio. Un vendedor debe de buscar un beneficio bilateral. Un lector que lea mi libro, al terminar este libro va a obtener, primero, una historia de una persona que creía que no vendía y que creía que no tenía la capacidad de vender y que hoy, afortunadamente, ha logrado alcanzar metas importantes en el departamento de las ventas. Va a encontrar tips e ideas para mejorar su negocio de ventas, para prospectar, para segmentar, para encaminar o acompañar a los clientes. Y va a encontrar una sección de valores y cómo estos valores se aplican a las ventas. En lo que se basa es justamente eso, envolver a los básicos y en retomar los valores. Anteriormente, cuando había operaciones comerciales, todo se basaba en trueque y se basaba principalmente en confianza. Y hoy en día cuesta mucho trabajo confiar en un proceso de compra, si realmente estás comprando lo que quieres y lo que necesitas, o si te está vendiendo, valga la redundancia, el vendedor lo que él necesita o quiere vender para alcanzar sus propias ventas. Este libro está enfocado para gente que se dedica profesionalmente a las ventas, pero para el público en general. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas, en alguna etapa, estamos vendiendo. Y la idea de este libro es, con conceptos muy básicos, hablar generalmente o de los aspectos generales que se requieren para lograr concluir una venta o completar una venta o lograr vender sin vender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!